Hola y bienvenidos a nuestra serie de vídeos mi curso de costura. Aquí encontrarás conocimientos básicos y aprenderás paso a paso cómo iniciarte en el mundo de la costura. Es fácil, a estas alturas ya dominan lo básico. En esta lección daremos los primeros pasos para la costura avanzada. Aquí te enseñaremos a coser las vistas de una chaqueta, a trabajar con telas más firmes que a veces son un poco más difíciles de trabajar y a coser un dobladillo invisible. Vamos a coser nuestro modelo con la máquina Bernet B35 porque nos parece ideal para tus primeros proyectos. Para la chaqueta utilizaremos una tela chambray en un look de sepaulí. Una vez más te aconsejamos que laves la tela primero. Además vas a necesitar hilo de coser de color a juego, un trozo de entretela, jaboncillo de sastre, agujas de coser a máquina, una aguja de coser a mano, una regla triangular, cinta métrica, alfileres, tijeras de sastre, tijeras para cortar hilos, tijeras para papel, una ruedecilla dentada, papel de calco, una regla y una plancha. En primer lugar averigua tu talla. Para la chaqueta necesitarás el contorno de pecho y de cintura. Como siempre en la página 12 se explica cómo tomar las medidas. Aquí también puedes anotar tus medidas en la tabla de tallas. En la hoja de patrones 3 encontrarás tus piezas de patrón. Cada talla tiene su propia línea de contorno. Traza el contorno de tu talla con un rotulador de color y corta las piezas marcadas del patrón con las tijeras de papel. Ahora prepara tu tela para cortarla. Colócala extendida sobre la mesa con el revés que luego quedará por dentro de la chaqueta hacia arriba. En las lecciones anteriores ya has aprendido a distinguir qué lado es el derecho y cuál el izquierdo. El plano de corte en las instrucciones muestra exactamente cómo colocar los patrones en la tela. En primer lugar pon la pieza del patrón 2 sobre la tela con el lado impreso hacia arriba. El borde con la marca del sentido del hilo queda paralelo al orillo. Mide con la cinta métrica al principio y al final de la línea del sentido del hilo hasta el orillo para comprobar si la pieza del patrón queda realmente paralela. A continuación fija con alfileres todo el contorno. Después coloca igualmente la pieza 1 sobre la tela con el lado impreso hacia arriba. De nuevo aquí en paralelo al orillo. Con último pon las piezas 3 y 4 sobre la tela de la misma manera y sujétalas con alfileres. El patrón de papel solo contiene el ancho final de la chaqueta o lo que tendrás que añadir los márgenes de costura y dobladillo. Directamente en la tela. Coloca la regla triangular en los bordes del dobladillo y mangas en la parte 2. Y dibuja una línea paralela en la tela con la tiza a 3 centímetros de distancia. Marca 1,5 centímetros de margen de costura en los otros bordes. Repite con la pieza 1 y traza un margen de costura de 1,5 centímetros en la pieza 3. La pieza 4 se corta en el doblez de la tela. Por lo tanto no habrá margen de costura en este borde. En todos los demás bordes traza 1,5 centímetros de margen de costura. Hasta ahora solo hemos dibujado la mitad de la chaqueta. Para el siguiente paso las piezas se invierten. Quita todas las piezas de papel de la tela y dale la vuelta para que el lado no marcado quede arriba. Comienza con la pieza 4 y colócala justo en el borde del doblez. De nuevo dibuja un margen de 1,5 centímetros en los bordes. Luego coloca la pieza 3 y vuelva a dibujar un margen de costura de 1,5 centímetros alrededor. A continuación se vuelven a colocar las piezas 1 y 2 en paralelo al orillo. Comprueba otra vez aquí con la cinta métrica. Después reporta los márgenes de costura y dobladillo como antes. Para poder reconocer después el revés de la tela, puedes marcarlo con una pequeña cruz en las piezas con la tiza de sastre. Luego recorta las piezas del patrón a lo largo de la línea exterior de tiza con las tijeras de sastre. Más adelante se coserán en el escote de la chaqueta las llamadas vistas, que son los patrones 3 y 4. Se refuerzan con entretela para que el escote y el borde delantero posterior conserven su forma. La entretela es lisa por un lado y tiene puntos adhesivos por el otro, que se deshacen por el calor al planchar y pegan las capas de tela. Para la entretela en el borde delantero, corta primero en la pieza de patrón de papel 1. La tira delantera en la línea de doblez, luego dóblala por la mitad, de manera que los puntos de pegamento queden dentro. Prende la pieza 4 en el borde de doblez y la pieza 3 por debajo. Con el lápiz y la regla triangular, dibuja en la entretela el margen de costura de 1,5 centímetros alrededor. Fija igualmente con alfileres la tira cortada del patrón 1 a la entretela. El borde con el número de costura 4 tiene un margen de costura de 1,5 centímetros en el borde opuesto. No se traza ningún margen de costura. El borde inferior lleva 3 centímetros de margen de dobladillo. Luego puedes recortar las piezas. Ahora retira las piezas de patrón de papel de la entretela. Antes de planchar, coloca un trozo de tela en la tabla de planchar para protegerla en el caso de que algo vaya a mal. Coloca las piezas de tela recortadas en la tabla de planchar con el revés hacia arriba. Pon la entretela sobre las piezas de tela con la cara adhesiva hacia abajo, justo en el borde. Plancha la entretela sin vapor, haciendo una ligera presión durante unos 10 segundos. No debes deslizar la plancha, solo dando suaves toquecitos desde arriba. De lo contrario, pueden aparecer arrugas. Comprueba previamente las instrucciones del fabricante de la entretela. Dobla la pieza del patrón 4 de nuevo en el encanto de doblez, de modo que el derecho quede en el interior. Coloca todas las piezas del patrón exactamente superpuestas. Lo siguiente es pegar la tira cortada de la pieza del patrón 1 al resto de la pieza del patrón. Ahora fija con alfiler en las piezas del patrón de papel, de manera que los márgenes de costura y dobladillo marcados sobresalgan. Para saber exactamente por dónde coser, después traza las líneas de costura y la línea de doblez al revés de la tela. Para ello, coloca una tela suave sobre la mesa y extiende sobre ella el papel de copia Burda Style con el lado impregnado hacia arriba. Con la ruedecilla dentada, reporta el contorno del patrón de papel apretando ligeramente. De esta manera, la tinta del calco se traspasa a la tela. Ahora retira la pieza de patrón de papel de la tela y vuelve a unir con alfileres ambas capas de tela. Después da la vuelta al patrón y repasa el primer contorno para marcar el otro lado. En el paquete del papel de calco hallarás instrucciones detalladas. Reporta la línea de doblez en los delanteros pasando unos silvanes al derecho de la tela. La forma más fácil de hacerlo es seleccionando una puntada larga en la máquina de coser y simplemente cose a lo largo de la línea de doblez marcada. Ahora, prepara tu máquina de coser enrollando un hilo de color en una canilla y enhebrando el hilo en tu máquina de coser. A continuación, sobrehila los bordes para que no se deshilachen. Para ello, enrolla el hilo de coser a juego en una canilla y enhebra el hilo en la bobina. Luego, selecciona una puntada en zigzag en tu máquina de coser. Sobrehila todos los bordes en el delantero y la espalda, excepto el borde del escote. Para ello, cose a lo largo de los bordes asegurándote de que la aguja entre siempre cerca del borde. Puedes cortar con cuidado el exceso de la tela, en los bordes, pero sin pillar la costura. Y ahora se puede empezar a coser. Comenzamos con la costura posterior central. Para ello, pon las piezas de la espalda superpuestas. Prende la costura central y observa que los derechos queden dentro. Los alfileres se clavan por ambas telas y a ser posible, al través del orillo. Así no hará falta quitarlos al coser. Seleccione una puntada recta en la máquina. Y empieza con 3 o 4 puntadas atrás para que la costura no se suelte. Cose a lo largo de la línea marcada y asegura el final de la costura de nuevo pasando 3 o 4 puntadas hacia atrás. A continuación, plancha los márgenes sobresalientes abiertos para que queden bien planos. Coloca los delanteros en la espalda. Los derechos quedan nuevamente por dentro. Fija con alfileres los hombros y seguidamente las costuras superiores, mangas superpuestas. Después, cose a lo largo de la línea de costura rematando el principio y el final con puntadas atrás. Vuelve a planchar los márgenes de costura abiertos. Ahora nos ocuparemos del escote y del canto delantero. Para ello, primero pon la vista posterior en la mesa con el derecho hacia arriba. Después, coloca las vistas delanteras con el lado adherente hacia arriba en la vista, de manera que los cantos rectos queden al ras superpuestos. Prende después los cantos con alfileres. Cose las alturas de los hombros a lo largo de la línea marcada. Remata el principio y final de la costura con puntadas atrás. De nuevo, aquí se planchan los márgenes de costura abiertos. Seguidamente, sobrehila el canto exterior en la vista con una puntada en zigzag. Gira la chaqueta al derecho, luego dobla los delanteros por la vista. Cortada, el canto en la línea de hilvanes marca hacia afuera y fíjalo al escote con unos alfileres. El lado con la entretela planchada queda ahora arriba. Pon la vista en el escote con los derechos encarados. Como orientación, puedes empezar con las costuras de los hombros y clavando los primeros alfileres, donde coinciden superpuestas las costuras de los hombros de la chaqueta y la vista. El lado restante se pone sin más liso, superpuesto y se fijan las capas con alfileres. Los cantos cortos de la vista quedan arriba en la tira entornada. Cose ahora por la línea marcada en el escote. No te olvides aquí tampoco de las puntadas atrás, al principio y al final de la costura. Para obtener un bonito canto liso en el escote, piquetes varias veces los márgenes hasta poco antes de la costura. Hazlo con cuidado para no pillar la costura. Recorta después los márgenes de costura con unas tijeras de sastre a una anchura de 5 milímetros. Y ya casi hemos terminado. Ahora gira las vistas a lo largo de la línea de doblez y seguidamente la vista del escote hacia adentro. A continuación, planchamos los cantos en el escote planos. Hasta ahora la vista está completamente suelta por dentro, por eso coce la obra a mano, en el escote por dentro sobre la tira, clavando solo por las vistas. De modo que por fuera de la chaqueta no se vea ninguna puntada. En las costuras de los hombros se procede de la misma manera. Ahora cerramos las costuras laterales y las costuras inferiores manga. Para ello, pon el delantero en la espalda derecho contra derecho y prende los cantos superpuestos. Coce aquí también a lo largo de la línea de costura marcada y asegura los extremos con puntadas atrás. Después plancha los márgenes abiertos para que queden bien lisos. Ahora ya solo faltan los dobladillos, en la chaqueta y en las mangas. Pon las vistas otra vez planas. Plancha el margen de dobladillo 3 centímetros hacia adentro. Une con alfileres el dobladillo. Ahora cosemos el dobladillo a mano para que las puntadas queden por fuera prácticamente invisibles. Para ello, toma siempre con la aguja de uno a dos hilos de la tela. Vuelve a girar las vistas. Luego cosemos las vistas hacia adentro y plancha las planas. Luego cose también las vistas a manos por dentro del dobladillo. Por último, quita solo los silvanes. En los dobladillos de las mangas haces ahora otra vez lo mismo. Primero vuelve la chaqueta al derecho y plancha los márgenes de dobladillo manga 3 centímetros de ancho hacia adentro. Después cose los dobladillos manga exactamente igual que en el paso anterior a mano. Y tu nueva chaqueta está lista. Has logrado hacer una pieza realmente complicada. Y no solo eso, ahora también sabes trabajar las vistas y tratar con tejidos más firmes. También has aprendido a hacer un dobladillo invisible a mano. Esperamos que te hayas divertido y que vuelvas para la próxima lección.